¡Hola a todas! ¿Qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo tres romances que me gustaría leer este verano. ¡Hola a todas y a todas! ¿Qué tal? Esta semana os traigo tres romances que me encantaría leer este verano y es que últimamente no estoy nada romántica. Siempre digo, voy a leer romance, voy a reencontrarme con el género, voy a volver a leer romance que hace mucho que no leo y al final se me van colando otros libros por medio y no le doy cancha al romance y está muy mal porque es un género que a mí me gusta y están saliendo libros muy guays y tengo libros ahí esperando a ser leídos. Así que a ver si este verano me pongo un poquito romántica. En principio me he marcado tres metas, tres libros que me apetecen bastante y hoy vamos a hablar un poquito de ellos. En primer lugar vamos a hablar de Bromance, Club de Lectura para Caballeros y es que este libro cuando salió, yo no sé si este libro salió a principios de año, este invierno, me llamó la atención enseguida y lo compré el otro día, lo pillé por Wallapop porque se me vino a la cabeza, digo voy a ver si está de segunda mano en Wallapop y lo cojo y le tengo muchas ganas. Aquí vamos a seguir a Gavin, que es un jugador de béisbol profesional pero que es un marido un poco soso. Su matrimonio está pasando por un mal momento, se ha dado cuenta de que su mujer pues lleva años fingiendo en la cama y cuando ésta le pide el divorcio decide que va a intentar hacerlo lo mejor posible, que va a intentar mejorar y que va a ser el mejor marido del mundo. Así que aparejado un poco a esto recibe una invitación para un club muy exquisito y muy exclusivo y como muy secreto. ¿Qué se va a encontrar en este club? Pues a un grupo de hombres que se reúnen para leer novelas románticas y para intentar aprender un poco de las novelas románticas y así reflotar un poco sus relaciones y sus matrimonios. La premisa parte como algo que puede estar muy bien, la premisa parte como algo que puede ser divertido y que podría intentar explorar un poco esos clichés de la novela romántica que parece que a las mujeres nos tienen que gustar pero que algunas veces resultan un poco ridículos. Entonces me gustaría que las protagonistas, los personajes femeninos de este libro se plantaran un poco frente a algunos de esos clichés que parece que nos encantan a las mujeres. Esto es lo que yo espero de este libro y espero también que me haga reír. Yo no sé por qué yo espero que este libro me haga reír y me lo haga pasar bien. No he escuchado hablar prácticamente nada de él. No he escuchado prácticamente reseñas, no he visto prácticamente nada. Así que voy un poquito a ciegas. Me apetece mucho y ya os contaré cuándo me lo lea. El siguiente libro que os traigo es de Lyukov con amor. A ver, este libro salió este año o finales del año pasado. Lo he tenido en las manos un millón de veces y he ido a comprarlo un montón de veces. Pero he dicho gran fenómeno en TikTok, todo el mundo ha estado hablando de este libro, puede ser o tiene bastantes probabilidades de que no me guste. Entonces al final he dicho, venga, lo dejo, no me lo leo, no me lo compro, no me voy a gastar el dinero, tal. No suelo ser prejuiciosa por los fenómenos en TikTok, ni los fenómenos en Wapad, ni nada. Si un libro es bueno, un libro es bueno, se lee y ya está. Pero sí que sabéis, porque os lo dije hace unas cuantas semanas, que normalmente cuando un libro está en boca de todo el mundo, a mí al final termina no gustándome. El otro día vi, porque ahora en verano han salido un montón de ediciones de bolsillo de libros muy interesantes, que este libro había salido en edición de bolsillo. Y por 7,95 dije, venga, por menos de 8 euros lo pruebo porque tengo muchas ganas. ¿Qué es lo que me llama la atención de este libro? Pues que está ambientado en el mundo del patinaje artístico. Y eso es una cosa que a mí me encanta y que me parece una premisa y una ambientación maravillosa. Vamos a seguir una patinadora que después de mucho trabajo, de mucha competición, de muchos huesos rotos y de mucho entrenamiento, ve ya cómo su carrera se está terminando. Pero en ese momento tan complicado, recibe la oferta y la oportunidad de su vida. ¿Qué pasa? Que para agarrar esa oportunidad, tiene que trabajar con alguien que no le cae demasiado bien y que en teoría es su némesis. Entonces, yo es que, así a bote pronto, esto lo tiene todo para gustarme. Todo para gustarme. No sé qué va a pasar, pero bueno, ya veré. La verdad es que he escuchado a gente hablar de este libro y nadie le ha dado malas críticas. O sea, he escuchado algunas reseñas de este libro y yo espero pasármelo bien, disfrutar, pasar algunos momentos así de amor bonito, de personajes que se pelean y luego se enamoran. Y la verdad es que ya eso, ya os digo, ya solamente la premisa de la ambientación en el mundo del patinaje artístico, es algo que me llama mucho la atención. Y para cerrar, otro libro que quiero leer, este lo tengo en digital desde hace, desde el primero de año que salió en una oferta en Kindle Flash, es La química del amor. Yo ya leí La hipótesis del amor, me encantó, me lo pasé muy bien. Es un libro entretenidísimo, al que no le pedí absolutamente más que que me entretuviera y me entretuvo un montón. Y en este caso tenemos pues La química del amor. Nos vamos a ir a la NASA, esta manera que tiene la autora de ambientar sus libros en el mundo científico es algo que me gusta mucho y que creo que le aporta un plus que no habíamos visto normalmente en novelas románticas. Y nos vamos a ir a la NASA y vamos a seguir a una científica que lo ha pasado muy mal en la universidad, pues que ha malvivido mucho en la universidad, porque me gusta también mucho que esta autora en La hipótesis del amor habló de esa precariedad de los científicos cuando están estudiando, esa vida tan sacrificada, ese disponer de muy poco dinero. Bueno, pues aquí parece que lo vuelve a abordar y esta científica pues ha vivido muy precariamente en la universidad y ahora se le presenta la oportunidad de dirigir un proyecto muy importante. En este proyecto la única pega es que va a tener que trabajar con un compañero de universidad que es muy atractivo, o sea, tiene así como una mirada muy penetrante, pero que pues con el que no se llevó demasiado bien en su momento. Esto no le gusta demasiado, pero no puede decir que no. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado se pierde todo su trabajo y toda su investigación empieza a peligrar, ella cree que va a perder su trabajo y en ese momento será cuando ella vea que esos sentimientos tan malos que cree que tenía su compañero de universidad con ella no sean tanto y se alíen un poco y él empiece a ayudarla un poco para que no pierda su trabajo. Espero pasármelo muy bien, espero divertirme mucho, espero pasar momentos tan maravillosos como los que pasé con la química del amor y ya os iré contando. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.